Amigas y amigos, señoras y señores, teclotees, muy buenas noches. Bienvenido a esta casa, al Centro Cultural de San Carlos de Itigüe. Hoy día contamos con una gran visita por el Orfeón Nacional de Carabineros de Chile. ¡Gracias! 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 Estamos de espectáculo, se lo agrae Estamos en el concierto del Revolver Nacional La nota de afinación Necesitamos 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 Gracias. 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 En las malditudes, como al hombre que yo amo Gracias a la vida, que me ha dado tanto Me ha dado el sonido, y a la vez el anillo Con las palabras, que pienso y declaro Padre amigo hermano, que me ha dado tanto Tarta del alma, del que estoy amando Gracias a la vida, que me ha dado tanto Me dio un corazón, que agita su marco Cuando miro el truco, el cerebro malo Cuando miro el vuelo, tan lejos del malo Cuando miro el fondo, de tus ojos claros Cuando miro el fondo, de tus ojos claros Gracias a la vida, que me ha dado tanto Me ha dado la marcha, de mis pies cansados Con ellos anduve, ciudades y charritos Tallas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle, tu patio Gracias a la vida, que me ha dado tanto Me ha dado la risa, y me ha dado tanto Así yo me sigo, dicha de quebranto Los dos materiales que he probado Mi canto, y el canto de ustedes Que es el mismo canto, y el canto de todos Que es mi orgullo canto Gracias a la vida, que me ha dado tanto Desde San Carlos de Itigüe, provincia de Ñuble, Chile Cuna de Ibeleta Parra, ciudad turística, agrícola, ganadera, gastronómica y cultural Se confiere la presente de distinción Al jefe del Departamento del Orfeo Nacional de Carabineros de Chile Coronel Gabriel Villas Riedermann En reconocimiento a su trayectoria Y a su excepcional concierto ofrecido en esta ciudad Otorgado en octubre 6 del 2016 En el marco de la conmoderación del 99 Aniversario del natalicio De la hija ilustre de San Carlos Y artista universal Violeta Parra Sandoval Ricardo Afura Insunza Alcalde y subrogante de la comuna de San Carlos Alcalde, por favor Ahí está también un libro Con fotografía histórica de nuestro San Carlos de Itigüe Los tres cubos de arma Y por supuesto, la piocha Y vamos también a entregarle una distinción Al director musical del Orfeo Nacional de Carabineros de Chile Al sargento primero Alexis Quirós Jaque En reconocimiento también a este gran director De esta gran banda De esta gran Orfeo Nacional de Carabineros de Chile También tenemos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!